Esto sí, de indicarles que efectivamente una investigación que se venía desarrollando hace más de un año por parte de las unidades de las Sijinas, escritas al municipio de Puerto de Río, se logró la captura de seis individuos que pertenecían al grupo delincuencial al servicio de los Caparros, un grupo armado organizado que estuvo, tuvo injerencia y estuvo delinquiendo en el municipio el año pasado, participando de la guerra por el control del microtráfico en el municipio. Estos seis jóvenes capturados que a sus edades oscilan de los 18 a los 22 años estuvieron al servicio de esta organización delincuencial, son capturados por el delito de concierto para delinquir con fines de homicidio y de porte y tráfico de estupefacientes. Los capturados son alias Andrés Gómez, alias Godoy, alias Medina, alias Reseco, alias La Gata y alias Giovanni. Estas personas fueron dejadas a disposición ante un señor juez de control de garantías, fue legalizada su captura, fue imputado los cargos y se le fue impuesta una medida de libertad. Su proceso sigue, la Fiscalía y la Policía Judicial, es decir, siguen adelantando todos los despersticios, las diligencias, para que estas personas respondan ante la justicia por los delitos que, al parecer son evidentes, hay un acervo probatorio bastante importante de que estas personas estaban participando de esta guerra por el control del microtráfico y consideramos de que es una operación de alto impacto que desarrolla la Policía Nacional en Puerto Berrío toda vez de que se esclarecen además algunos crímenes y estas personas pues ya están identificadas y deben de volcar todos los esfuerzos a responder a la justicia por los delitos cometidos. ¡Gracias!